Quienes lo conocen lo definen como una persona carismática, un negociador por excelencia y una persona que siempre se sale con la suya. Empezó desde abajo, muy desde abajo, pero ahora solo se codea con la élite. De vender vídeos en un videoclub a liderar el mundo de la representación del fútbol. Hoy, en Zona de Montfort, Jorge Méndez. Jorge Paulo Agostinho Méndez nació el 7 de enero de 1966 y se crió en Lisboa, la capital de Portugal. Su padre era empleado en Petrogal, una empresa petrolera, y su madre era artesana, haciendo sombreros que el pequeño Jorge vendía en las playas de la costa de Caparica, a las afueras de Lisboa. Desde pequeño, Jorge Méndez tuvo el sueño de convertirse en futbolista profesional. Era zurdo y con algo de técnica, pero no le dio lo suficiente como para pasar de segunda división. En su adolescencia, Méndez se mudó a Vianado Castelo para jugar en las filas del Vianense, en el norte de Portugal, y fue ahí donde empezó a mostrar ya sus grandes dotes de negociación. Al poco tiempo, firmó un contrato insólito con otro club, la Unión Deportiva Laneses. Le exigió al presidente no cobrar ni un solo euro por su trabajo dentro del terreno de juego, pero sí ser el encargado de la publicidad del estadio. Era algo nunca visto. Por aquel entonces, Méndez, por los contratos que había firmado de publicidad, estaba ganando muchísimo más dinero que el delantero titular del equipo. Y Jorge rápidamente entendió que debía colgar las botas, puesto que su verdadera habilidad estaba fuera de los terrenos de juego. Lo cierto es que Méndez nunca se separó del verdadero negocio que le daba dinero. Méndez, paralelamente al fútbol, optó por abrir otros negocios. El primero de ellos, una hamburguesería, y el segundo, una discoteca. Fue ahí donde conoció a Nuno Espíritu Santo, en aquel momento portero del Porto. Rápidamente se convirtió en su agente y consiguió llevarlo nada más y nada menos que al Deportivo de la Coruena. El imperio de Jorge Méndez crecía exponencialmente, pero por aquel entonces ya había un rey establecido en el trono, José Veiga. Otro superagente luso que ya manejaba a Figo y a Zidane. Se odiaban y no se podían ni ver. Es más, llegaron a irse a las manos en una pelea que tuvieron en un aeropuerto. No sabemos quién ganó esa pelea, pero de lo que estamos convencidos es que Jorge le ganó a Veiga la batalla más importante, Cristiano Ronaldo, que ya prometía conconvertirse con la megaestrella que finalmente fue. Con el fichaje de Cristiano Ronaldo para su agencia, el mundo del fútbol puso cara a Jorge Méndez y lo ubicó en el mapa. Desde entonces ha sellado grandes operaciones con el FC Barcelona, dada su gran relación con el presidente Joan Laporta. Y eso precisamente ha hecho que Barcelona se convierta en una de sus ciudades más frecuentadas para visitar a sus clientes. Pero, ¿cuál es el modus operandi de Jorge Méndez? Vamos a la calle y lo vemos. A diferencia de la gran mayoría de representantes del mundo del fútbol, Jorge Méndez no programa sus llegadas ni en la Terminal 1 ni en la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona. Lo hace justo aquí detrás mío, en la Terminal Ejecutiva. Se trata de una extensión de la Terminal 2 muy apartada del aeropuerto en la que coinciden políticos, futbolistas y empresarios de éxito. Hace un mes, esta terminal corporativa experienció un gran cambio en su funcionamiento, cerrando las puertas a todos aquellos que no eran usuarios de un avión privado. Lejos quedaban entonces las llegadas multitudinarias de personalidades del deporte, con imágenes fantásticas que quedan para el recuerdo de la prensa. Jorge Méndez coge el avión privado como quien coge un bus. Lejos de coger y alquilar modelos lujosos de avión, como el Golfstream o el Falcon, utiliza el Chesna Citation, un avión ligero y poco espacioso, con capacidad para seis personas completamente idéntico a un vuelo de Iberia. El motivo, evitar colas y ser discreto, algo que parece muy difícil en Barcelona, ciudad en la que parece que hasta las paredes hablan. Es más, corre el rumor de que en más de una ocasión, el agente luso ha pedido aterrizar en las ciudades de Sabadell o Girona para así evitar la presencia de la prensa en el aeropuerto. Además, sus visitas en la ciudad condal no son precisamente largas. El agente portugués puede desayunar en Porto, viajar a Barcelona, comer con la junta directiva del Barça y reunirse con un jugador para posteriormente cenar en París y regresar a dormir a su domicilio de Porto. Si puede ahorrarse a hacer noche en Barcelona en un hotel, mejor que mejor. Y al ser preguntado por el uso excesivo de su avión privado, él no ha tenido problemas en afirmar en su círculo privado que, para que me lo quiten en impuestos, mejor me lo gasto en mi comodidad y la de mi equipo. El superagente portugués, a diferencia de muchos representantes que piden un taxi del aeropuerto al lugar de la reunión, exige un chofer las 24 horas del día que le espere en la puerta de su hotel para transportarle a cualquier punto de la ciudad condal. Jorge Méndez no habla mucho, pero cuando lo hace es porque están todos los medios. Por cierto, siempre utiliza auriculares de cable, nunca AirPods. Le sirven para fingir que habla por teléfono cuando la prensa le caza la salida del restaurante, del hotel o de casa de la porta, como yo en este caso, que estaba pasando de mí. Con el cierre de esta terminal corporativa, quedan muy atrás esas exclusivas que daba a toda la prensa deportiva al ser preguntado por el estado y el futuro de sus jugadores. ¿Se va a quedar Ansu? ¿Se va a quedar? ¿Confirmado? ¿Quiere quedarse? ¿Y tú? ¿Se va a quedar o no? ¿Le estás intentando convencer? De los últimos dos partidos ha marcado tres goles. Parece por ahora que estas declaraciones tendrán que trasladarse a otro lugar. El luso siempre va a todas partes, acompañado por su equipo, que está presente en todas y cada una de sus reuniones. Pero hay una de ellas que ha estado muy presente durante todo este mercado de fichajes. Sergio Alves. Ayudante de Jorge Méndez y perfectamente integrado en el club, aterrizó en Barcelona a mediados de junio y estuvo presente en varias reuniones que tuvieron la finalidad de integrar a las filas del Barça a Joao Cancelo y a Joao Félix. Sin duda, uno de los grandes tapados de este mercado. En sus desplazamientos a la ciudad condal no suele fallar la visita de rigor en casa del presidente Joan Laporta, respaldado siempre por el vicepresidente Rafael Uste. Curiosamente, uno de sus ayudantes de Justifut siempre se queda fuera del domicilio del presidente. Probablemente para que haya igualdad en el número de directivos por cada bando en las negociaciones y así evitar ese puntito de agresividad. Con el paso de los años, Jorge Méndez se ha ganado a pulso el título de representante de futbolistas altamente reputado, por lo que es muy muy complicado verlo en las ciudades deportivas de los equipos. Raravis fue su penúltimo desplazamiento a Barcelona en el que, nada más salir de la terminal corporativa, vino aquí detrás mío, a la ciudad deportiva, para rubricar las sesiones de Joao Félix y Joao Cancelo. Jorge Méndez dejándose ver por la ciudad deportiva. Claro, con el Discord es muy difícil verlo. Jorge Méndez dejándose ver en la ciudad deportiva, con la cabeza blanca que se va hasta el final. Es la primera vez. Se me hace muy raro ver a Jorge Méndez acostumbrado a verlo en estadios, en hoteles, en... ¡Qué caliente se pone! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es que es él! ¡Mira, mira, mira! Sí, 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 Méndez. ¡Mira, claro, ven! ¡Mírale! Justi Méndez. ¡Muestra! La imagen es espectacular. La imagen es brutal. ¡Mira, mira! Y además es que es la foto icónica de Jorge Méndez acercándose el móvil a la boca hablando con los auriculares. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Quitando esta excepción, cada vez que el Luso programa un viaje a la ciudad con Dal, los miembros de la Junta Directiva del Barça preparan sus tarjetas de crédito para recibirlo en los reservados de los restaurantes más lujosos y refinados de la ciudad. Pequeño paréntesis, uno de ellos es el exclusivo restaurante Vía Beneto, uno de los favoritos de Joan Laporta, donde se celebran la gran mayoría de comidas de directivas y en el que se han cerrado grandes operaciones. El superagente portugués se aloja en todas y cada una de sus visitas a Barcelona en el Hotel Nobu, a diferencia de muchos representantes del mundo del fútbol que lo hacen en el Hotel Princesa Sofía debido a su cercanía con la ciudad deportiva y el Camp Nou. Dicen que la mejor forma de esconder algo es a la vista de todo el mundo y Jorge Méndez lo sabe. Pudiendo alojarse en hoteles muy solitarios en los que la presencia de una personalidad pública llamaría mucho a la atención, Jorge Méndez busca el efecto contrario, se esconde aquí, entre miles de transeúntes que salen de la estación de Sánchez. En una ciudad tan cosmopolita y alocada como Barcelona, en la que todo el mundo va de lado a lado pendiente a su teléfono móvil, nadie piensa en la posibilidad de cruzarse a Jorge Méndez, algo que no es del todo descabellado. En este preciso lugar fue donde se celebraron las reuniones con el padre de Ansu Fati, Bori Fati y posteriormente la cena con el mismo jugador Alejandro Valde y la Minya Mal. Sin embargo, con Jorge Méndez la cosa cambia drásticamente y es que es tal su obsesión con la discreción que en más de una ocasión ha pedido al chofer que lo acompañe a las 24 horas del día que baje al interior del parking para así evitar los constantes seguimientos de la prensa. Curiosamente, el Hotel Nou es el hotel 5 estrellas gran lujo más barato de la ciudad. Algo extraño para una persona que posee una fortuna incalculable y una larga lista de excentricidades como una isla privada que le regaló su exrepresentado Cristiano Ronaldo. Esta es la historia de Jorge Méndez y la forma de actuar tan característica que tiene cada vez que se desplaza la ciudad con Dal, algo que es cada vez más habitual viendo la gran relación que aguarda con su exrepresentado Deco y con el presidente Joan Laporte. Muchos hablan de él, pero pocos conocen su historia y hoy la hemos podido conocer un poquito mejor aquí, en Gijantes. Un abrazo.